Hablar del Real Zaragoza, es hablar de uno de los clubes más populares y exitosos del fútbol español. El Club Maño de la capital de Aragón, fue fundado en 1932, tras la fusión de los dos clubes más importantes de la ciudad, el Iberia Sport Club y el Zaragoza Club Deportivo. De esa fusión nació el Zaragoza Fútbol Club, adoptando el azul y blanco como colores de la entidad. En la clasificación general de todos los tiempos de la primera división española, el Zaragoza ocupa el noveno lugar y es el séptimo club por número de títulos de España. El Zaragoza disputa sus partidos como local en el Estadio La Romareda, con un aforo para 34.596 espectadores. En septiembre de 2009, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, publicó la clasificación de los mejores clubes europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 35, debido a sus dos campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias en 1964 y la Recopa de Europa en 1995. Según una encuesta realizada en 2014, el Zaragoza es el octavo equipo en número de aficionados en España. En las décadas de los 40 y 50, el Zaragoza alterna diversos ascensos y descensos de categoría. En marzo de 1951 se adopta el actual nombre de Real Zaragoza Club Deportivo, modificándose también el escudo, colocando una corona. Los 60, son una época dorada para el club, al que se llega a conocer también como los Magníficos. En este periodo disputan cuatro finales de la Copa del Rey, de las que ganan dos en 1964 y 1966, venciendo al Atlético Madrid y Atlético Bilbao, respectivamente. También disputan dos finales de la Copa de Ferias, haciéndose con su primer título europeo en 1964, derrotando al Valencia en la final. En la década de los 70, al equipo se le llega a conocer como los zaraguayos, por los diferentes jugadores uruguayos y paraguayos que militaron en el club. En 1986 ganan contra el Barcelona su tercera Copa del Rey. La cuarta llega en 1994 contra el Celta. El mayor triunfo en la historia del club, llega con la conquista de la Recopa de Europa en 1995 en París, venciendo al Arsenal con aquel famoso gol de Najim en la prórroga, con un disparo acertado desde casi 50 metros. En el nuevo milenio llega la quinta Copa del Rey en 2001, deshaciéndose de nuevo del Celta por 3 a 1 en la final. En 2002 llega el desastre, al consumirse su descenso a segunda división, después de 24 años de ininterrumpida presencia en primera división. Al año siguiente logra volver a primera. En 2004, llega la conquista de su sexto título de la Copa del Rey, y quizás la más prestigiosa, al ganar por 3 a 2 al Real Madrid. En los años sucesivos sufrieron dos nuevos ascensos, y actualmente en 2018, permanecen seis años consecutivos en segunda división, esperando y luchando para poder volver al que es su lugar natural, la primera división del fútbol español. En la actualidad acumula 58 temporadas en primera y 21 en segunda. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.